La vida y el triste final de George Clooney. George Timothy Clooney nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, en los Estados Unidos de América. Hijo del animador Nick Clooney y la reina de belleza Nina Bruce. Era el menor de los dos hijos. El otro era su hermana mayor, Adelia. Su tía es la actriz Rosemary Clooney. En la escuela secundaria desarrolló la parálisis de Belle. Las partes paralizadas de su rostro le valieron el apodo de Frankenstein. Aunque superó la parálisis de Belle, le dejó un efecto profundo. Nunca se graduó de la universidad. Después de participar en una producción local puesta en escena por su primo, Clooney se fue a California, donde pasó 5 años estudiando actuación en el Beverly Hills Playhouse. Clooney se ganaba la vida vendiendo zapatos de mujer antes de hacer su debut televisivo en la miniserie Centennial de 1978. Pasó los siguientes 10 años interpretando pequeños papeles en comedias de situación como Los Hechos de la Vida y Rosanne. En 1994 consiguió un papel en el exitoso drama E.R. Su asociación con la serie continuó durante los siguientes 5 años, en los que interpretó al personaje de Doug Ross, un doctor mujeriego. En el año 1996, su carrera cinematográfica despegó cuando protagonizó el clásico de culto From Dusk Till Down. Luego tomó una ruta completamente diferente, protagonizando junto a Michelle Pfeiffer la comedia romántica One Fine Day. Su papel principal en Batman y Robin de 1997 se le consideró un fracaso. Incluso el propio actor fue citado diciendo que la película pudo haber matado a la franquicia. En el año 1998 se le vio protagonizando Out of Sight y The Thin Red Line. Three Kings, un drama de guerra coprotagonizado por Mark Wahlberg, se estrenó en 1999. Al año siguiente, una vez más se asoció con Wolbert para The Perfect Storm y protagonizó la premiada película Oh Brother Where Are You. En 2001 vio la primera trilogía del gran éxito Ocean's Eleven. También cofundó Section 8 Productions el mismo año. Clooney debutó como director en Confessions of a Dangerous Mind en el año 2002. También protagonizó la película de ciencia ficción Solaris. Dirigió, produjo y protagonizó Buenas Noches y Buena Suerte en el año 2005. Al año siguiente, protagonizó El Buen Alemán y fundó Smokehouse Pictures Production Company. Interpretó a un reparador legal en la empresa como director de Tony Gilroy en 2007, Michael Clayton. El mismo año dirigió Leader Heads. En 2009, coprotagonizó Los hombres que miran fijamente a las cabras y Up in the Air. Luego pasó a dar voz al personaje principal de la película animada Fantastic Mr. Fox. En el año 2011, protagonizó The Descendants y coescribió y dirigió The Ides of March. En los últimos años, Clooney no ha mostrado signos de desaceleración. De 2013 a 2015, protagonizó películas como Gravity, Monuments Man y Tomorrowland. En 2016, se le vio en la película de comedia Hail Cesar. En el mismo año, también se le vio en la película de suspense Money Monster, que fue dirigida por Jodie Foster. En 2019, lanzó su miniserie Catch-22 en Hulu. Además de actuar en la serie, también se desempeñó como director y productor ejecutivo. En 2001, Clooney recibió un globo de oro por Oh Brother Where Are Two. En 2006, fue un gran año para Clooney, ya que este talentoso actor ganó un Oscar por su papel en Siriana y ganó el American Cinematic Award. Recibió el premio Cumbre de la Paz en diciembre del 2007, por crear conciencia sobre la situación en Darfur. Su trabajo en Los Descendientes le valió el premio de la Asociación de Críticos de Cine, de Radiodifusión y un globo de oro en el 2012. Clooney ganó su segundo Oscar en 2013 como productor de Argo. El 11 de enero de 2015, recibió el globo de oro Cecil B. DeMille Lifetime Achievement Award. Su encanto y las buenas apariencias que tiene le valieron el puesto de número 1 en Las Estrellas Más Sexys de Todos los Tiempos, de TV Guide en 2005. También ha sido incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time en 2007, 2008 y 2009. Fue arrestado por desobediencia civil después de protestar frente a la Embajada de Sudán en 2012. Después de que su primer matrimonio se disolvió, Clooney declaró que nunca volvería a casarse. Pero por suerte, este carismático actor conoció a su pareja en la Abogada de Derechos Humanos, Amal Alamuddin. Se casaron el 27 de septiembre de 2014. El 6 de junio del 2017, Amal dio a luz a una hija, Ella, y a un hijo, Alexander. Clooney tiene propiedades en Los Ángeles. Compró una casa de 7.354 pies cuadrados en 1995 a través de George Guilfoyle Trust. Su casa en Italia está en el pueblo de Laglio, en el lago de Como, cerca de la antigua residencia de la escritora italiana Ada Negri. En 2014, Clooney y su nueva esposa británica, Amal Alamuddin, compraron Mill House, catalogada como grado 2 en una isla en el río Támesis, en Sunning Eye, en Oxfordshire, Inglaterra, con un coste de alrededor de 10 millones de libras. Recientemente, Clooney fue atropellado por un automóvil mientras viajaba en motocicleta a un rodaje en Cerdeña. Fue hospitalizado con herivas leves. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de George Clooney. Les deseo a todos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los próximos vídeos.